En las manos tengo la síntesis de más de 30 años de experiencia averiguando el porqué unas personas tienen éxito y otros no. No pretendo con ese libro decirte lo que tienes que hacer, pero sí te puedo asegurar que encontrarás en línea una serie de claves que te ayudarán a mejorar tanto personal como profesionalmente. El libro tiene dos partes, una va dirigida a la persona, directamente a la persona, tanto si es un emprendedor como un directivo. Pensamos que antes que profesional uno es una persona y hay una serie de claves sobre el éxito, del porqué hay gente que tiene éxito y otras personas no. Y eso es fruto del análisis de más de 30.000 entrevistas hechas en distintas épocas detectando cuáles son las cosas que hacen que unas personas tengan éxito y los otros no. En cuanto a la parte profesional, hay toda una serie de herramientas más dirigidas a directores comerciales, desde cómo crear un equipo fuerte, cómo motivarlo, cómo supervisar su trabajo, cómo hacer un plan de acción y fijarle los objetivos adecuados, sistemas de chequeo, sistemas retributivos, o sea, en fin, todas las herramientas que le serían útiles al director comercial. Escribir ese libro era una asignatura que tenía pendiente desde hace muchos años, consciente de que hay miles y miles de personas valientes, de emprendedores que deciden montarse en una empresa o deciden entrar en el mundo de las ventas y que necesitan una guía de cómo empezar y cómo profesionalizarse escrita por alguien que previamente lo haya hecho, no por teorías que quizás no se han aplicado nunca o son de difícil aplicación. Esto fue lo que me motivó a escribirlo y está pensado tanto para emprendedores que empiezan en cualquier actividad comercial como para aquellos directores comerciales que tienen unos equipos tremendamente grandes. Uno de los temas más importantes del libro es un sistema retributivo que hemos estado desarrollando durante más de 30 años y al final hemos conseguido conjugar los intereses tanto de las empresas como de los trabajadores. Se trata de un sistema retributivo modular, ligado a resultados, que estimula a las personas que realmente quieran progresar a ganar muchísimo más dinero, a las empresas les reduce tremendamente los costes y evita también que las personas que podrían ser válidas se duerman. Pienso que ha sido un logro importante que beneficia a ambas partes, cosa que en un principio parecía difícil de conjugar. Todo ello se lo podrán calcular con una hoja de cálculo que se podrán descargar de internet, donde entrando las producciones de cada una de las personas calcula más de 40 variables distintas, de hecho es un número infinito el que se puede calcular para encontrar la fórmula más adecuada tanto para el empleado como para el empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!